Y ahora vamos a tomar contacto, ahí se ve en pantalla, hola Pamela Manríquez, cierta jefa de Operaciones Electorales de la región del Bío Bío. Hola Pamela, ¿cómo estás? Hola Javiera, bien, gracias. Qué bueno. Bueno, primero preguntar, ¿qué va a pasar para este domingo? ¿Qué se espera, cierto, de parte desde el CERVEL? Está todo dispuesto. Comenzamos hoy la ruta de entrega del material electoral. Está todo ya coordinado en todos los locales de votación. Recordar que son 288 los locales en nuestra región. Tenemos un total de 3.456 meses distribuidos en estos 288 locales. Y se espera una jornada con, vamos a tener un aumento por supuesto de público referente a procesos anteriores. Recordar que es un proceso obligatorio. Por lo tanto, se espera que la afluencia de público sea mayor. Bueno, entonces partí preguntando igual sobre las recomendaciones para que las personas puedan votar este domingo. ¿Cuál serían de parte, cierto, desde la institución, ya que se espera, como el voto es obligatorio, y lo mencionaba, que vaya mucha gente a votar este domingo. Entonces es importante entregarle recomendaciones a la ciudadanía. Sí, las recomendaciones en primera instancia. Lo primero es verificar, ¿no es cierto?, antes de dirigirnos a nuestro local de votación, cuál ha sido el número de mesa asignado para cada elector. Recordar que en este proceso tenemos la numeración es nueva para todos los votantes. Por lo tanto, la mesa que quizás estábamos acostumbrados a tener, esa mesa ya no es la misma. Y por lo tanto, verificar a través de los canales para hacerlo cuál es mi mesa y cuál ha sido el local designado. Y por supuesto, también acudir a los establecimientos como locales de votación con la cédula de identidad o el pasaporte en su defecto. Ambos documentos son los únicos documentos que permiten el sufragio de las personas. Ya también recordar que se ha dispuesto de que la cédula de identidad, junto con el pasaporte, aun cuando estén vencidos desde el 1 de octubre del 2019, permitirá el sufragio de las personas. Pero son estos dos documentos los únicos que pueden ser presentados para votar en nuestra mesa. Y ya estando a viernes, a poco del plebiscito, ¿qué pasa si se le pierde el carnet a alguien? ¿Qué puede hacer para poder ir a votar? ¿O no tendría opción? Lamentablemente no tendría opción. Ya, como lo señalaba anteriormente, los únicos documentos válidos son el carnet de identidad o el pasaporte. Por lo tanto, el comprobante de cédula de identidad que está en tramitación por el registro civil no es válido. Lo que ahí queda es que el ciudadano pueda mantener este documento que acredita que él está tramitando su documento de identidad para que en su oportunidad, una vez que sea denunciado por parte del Servicio Electoral por la no participación, pueda acreditar con este medio que efectivamente lo perdió días antes y que lamentablemente no pudo recibir su documento en el momento de la votación. Bueno, igual preguntar si las personas están en ese caso, ¿cierto?, en este momento y no podrían ir a votar. El domingo, la multa, ¿de cuánto hablamos? Hablaba de 3 UTM, pero habría también otra multa. ¿Y cuánto tiempo se va a tardar para que se le notifique a la persona que fue multada? ¿O cuándo tiene que pagar? Sí, la multa por no sufragio es de 05 a 3 UTM, como tú señalas, y ahí el Servicio Electoral tiene un año calendario para realizar las denuncias. Por lo tanto, esta situación podría ser con un tiempo bastante prolongado. Por supuesto, no va a ser el año, ya el Servicio tiene programado en marzo del próximo año completar la tramitación de denuncias en los juzgados de policía local respectivo. Pero sí, no es de inmediato, no van a recibir inmediatamente al mes siguiente las citaciones en los juzgados. Por lo tanto, la recomendación es mantener en custodia aquellos documentos que acreditan, lo que impidió que la persona pudiera participar. ¿Y en el caso de los vocales de mesa, se repite esta situación? Sí, en este caso, ahí es distinto porque son las juntas electorales. En la región tenemos 11 juntas electorales, son ellas quienes deben realizar el proceso de denuncia. Aquellos vocales que no se presentaron a cumplir la función como tal, y la ley determina para las juntas electorales un plazo máximo de 30 días para realizar las denuncias. Por lo tanto, la denuncia de los vocales es mucho más rápida que la del votante. Y si cuando hablan las mesas, yo voy a votar, y voy muy temprano, y no está el vocal, y me toca a mí, ¿qué pasa si no me quiero hacer cargo de esa responsabilidad? Y, bueno, en primera instancia, debo recordar que los vocales de mesa están citados a las siete y media de la mañana para comenzar la instalación de las mesas a las ocho de la mañana. Entre las ocho y las nueve de la mañana solo pueden instalar una mesa los vocales titulares, ya aquellos que fueron designados por la Junta Electoral. Desde las nueve de la mañana, la facultad se transfiere para el delegado del local de votación, quien podrá designar vocales a un vocal de mesa de las personas que participan en la votación dentro del local de votación, independiente que no sea mi mesa. Ahí el llamado es a velar por el bien mayor, que es la instalación de la mesa, y de que pueda seguir funcionando esta mesa para atender a los electores que en ella tienen que acudir. Y, por supuesto, tiene una sanción también por parte de la Junta Electoral a aquellos vocales que son designados por el delegado y se niegan a hacerlo. Y ahí también el delegado tiene la facultad de solicitar al jefe de fuerza el apoyo para, en definitiva, obligar al vocal de mesa a quedarse. Ya todos los ciudadanos tenemos esa responsabilidad por parte de pertenecer al padrón de habilitados de nuestras circunscripciones electorales. Y continuando con los vocales, ¿cuándo va a ser su capacitación y si nos puede centrar un poco los detalles de qué se trata? Para los vocales nuevos, ya la capacitación está dirigida obligatoriamente para aquellos vocales que por primera vez participan como tal. Y esta capacitación se realiza el día de mañana, el sábado 3, y ellos están citados a las 3 de la tarde en primera instancia para hacer el proceso de constitución de mesa. Ya terminado el proceso de constitución de mesa en el local respectivo, continúa el proceso de capacitación para aquellos vocales nuevos. Los vocales nuevos que reciben en esa oportunidad, bueno, van a recibir una cartilla instructiva. Se les va a entregar información referente a cómo realizar el escrutinio y también otras actividades que deben realizar el mismo día domingo. ¿Y embarazadas, entre otras personas, van a tener preferencia para estas votaciones? ¿Cuáles serían estas y cuál sería la condición? ¿Tal vez un horario recomendable para que puedan asistir adultos mayores también? La preferencia para estas personas va a ser durante todo el día. Eso quiere decir que si una persona en esta condición que tú señalas, mayor de edad o con embarazo avanzado, puede acercarse hacia el inicio de la fila que está inmediatamente al ingreso del local de votación para pedir que sea respetado su preferencia. El horario que generalmente nosotros recomendamos es el horario entre las 12 y las 4 de la tarde, que generalmente es este donde hay menos afluencia del público. Pero como esta es una elección obligatoria, quizás en ese horario también nos vamos a encontrar con público. Pero la recomendación es que debe saltar la fila y hablar con los facilitadores, que en esta oportunidad nuevamente contamos con el apoyo de facilitadores en cada local de votación, y solicitar la preferencia para ingresar al local. ¿Y cuáles serían los preparativos que en este momento están trabajando para este domingo? Bueno, la verdad es que los preparativos ya están realizados. Hoy día se comenzó con la entrega del material electoral en los locales de votación. A contar de hoy también los jefes de local, las Fuerzas Armadas, en este caso, de toda la región, hizo toma de los establecimientos, por lo tanto están en custodia de ellos, y nosotros estamos haciendo durante esta jornada, muy temprano comenzó la entrega del material electoral en cada uno de los locales de votación. ¿Cómo fue el reparto de las Fuerzas Armadas? Se habla de 27.000 efectivos que van a estar a lo largo del país. Sí, la coordinación la tiene la segunda zona naval, que parte del almirante Parga, tiene la jefatura regional, y se llevó a cabo sin ningún inconveniente, de acuerdo a lo informado por esta institución. Y es igual, es la presencia alta de militares, que igual va a estar cierto el domingo, ¿qué se espera con esto? Ya que igual ha sido una campaña un poco intensa entre el apruebo y el rechazo, y también puede haber manifestaciones, ¿cierto? Es a hartos políticos, personas han dicho que tal vez esto puede suceder, y el resguardo es importante. ¿Van a estar operativos también hasta altas horas de la noche durante el domingo para poder evitar este tipo de manifestaciones? Es una situación que la verdad no le compete al servicio electoral referirse a aquello, pero los locales de votación están custodiados hasta el término del proceso. Por lo tanto, tranquilidad al respecto de cualquier situación que se pueda presentar. Recordar que los jefes de cada local se encuentran al interior de los establecimientos, con el personal designado por el jefe de las fuerzas, y también en el exterior de los recintos se encuentra custodiado por carabineros de Chile. Y cambiando de tema, ¿qué va a pasar con el voto de los extranjeros residentes en Chile, y también con los chilenos que están en otros países? Bueno, en el padrón electoral nacional, efectivamente se encuentran incorporados a aquellos ciudadanos extranjeros que cumplían el requisito de avecinamiento en el país, y por lo tanto el voto se recibe junto con el resto de los votantes dentro del padrón de habilitados. Y bueno, en el extranjero también tenemos un padrón a nivel mundial en las distintas ciudades que permanecen chilenos registrados y habilitados para su traga. Por lo tanto, está preparado y los padrones de mesa incluyen, no hay un padrón de mesa distinto para el extranjero. Sí recordar que las personas habilitadas para votar con una nacionalidad distinta no pueden ser vocales de mesa. Ellos participan como votantes, pero no pueden ser designados ni por la Junta Electoral, ni tampoco por el delegado en mérito de ese día en caso de ser necesario. ¿Y qué pasó con Haití? Ya que tras los conflictos ya no se va a poder votar en dicho país, sino poder contextualizar un poco. ¿Y por qué el CERVEL tomó la decisión de comunicar a los votantes de que no vayan por motivos de seguridad? Javiera, en ese punto no puedo aclararte mayormente porque no tengo la información, ya que nosotros la unidad que atiende todo el tema de la votación a extranjería está a nuestro nivel central. Así que lamento ahí no poder señalarte mayor información. Y por último, ¿cuáles serían algunas medidas que se recomiendan? Tal vez el tema del sol, llevar otra mascarilla de repuesto, que se ha comentado también por parte del CERVEL. Efectivamente, ir preparados, hidratarse, que ese día vamos a tener un clima bastante agradable, pero quizá no tanto para hacer una fila, que probablemente pueda extenderse un poco más de lo que estábamos acostumbrados. La idea es ir preparados para esa condición, llevar una mascarilla de repuesto, por supuesto, también acudir con un lápiz de pasta azul. De todas maneras, si las personas no acuden con un lápiz de pasta, la mesa va a tener la cantidad suficiente para atender al electorado. También van a mantener material sanitario para ir sanitizando los mismos materiales. Y por supuesto que si una persona requiere de una mascarilla de repuesto y no ha llevado una, en el local de votación también están dispuestas los materiales sanitarios para que puedan ser solicitados a través del delegado del local de votación en este caso. Ahí está entonces Pamela Manriquez, jefa de operaciones electorales de la región del Bío Bío. Que tenga un buen día. Gracias Javier, da igual a ustedes.